Y bueno amigos vamos a hablar sobre el nuevo fichaje del club deportivo Olimpia, equipo que acaba de fichar un defensa central que lamentablemente el día de ayer no me dio tiempo de hablar correspondiente de ese tema porque pues lo anunciaron el día de clásico ustedes saben que el día de clásico hay mucha chamba, hay muchas cosas de que hablar, mucho contenido de que sacar y por eso pues no me tomé el tiempo de sacar correspondiente al fichaje que acaba de hacer el Olimpia y es que si amigos se trata de Oliver Benítez de 33 años, por aquí pues ya ha generado muchísima controversia que el Olimpia sigue fichando futbolistas que tienen pues ya más de 30 años si bien es cierto en este caso si puedo meter las manos por este nuevo fichaje del equipo olimpista porque Oliver Benítez tiene un pasado totalmente espectacular, un currículo que creo que vale mucho la pena y es que aparentemente amigos Oliver Benítez estuvo en el gimnasio de la plata, jugó Copa Libertadores y detalló los objetivos que tiene con el equipo de Olimpia, o sea aparentemente este defensor central que me imagino que lo están fichando porque Pedro Troglio no le tiene confianza a Juan Pablo Montaigne, a José García y con la baja de Andrea Orellana creo que pues no quiere arriesgarse tanto por lo tanto pues hacen este fichaje de un futbolista de bastante nivel y si mucha gente va a decir no que ya es un cuente quemado que aquí que allá pero Oliver Benítez tiene un currículo demasiado importante me atrevería a decir que es un currículo más grande que lo que hay en cualquier defensa de la Liga Nacional porque jugó primera de Argentina, primera de Chile y jugó Copa Libertadores algo que si ustedes buscan que defensa central que esté jugando actualmente en la Liga Nacional de Honduras haya tenido este pasado, me van a encontrar que ninguno, ninguno lo ha hecho al menos que esté en primera división así que esto es un fichaje totalmente tremendo que está haciendo el equipo de Olimpia y esperamos verdad que le pueda resultar a Pedro Troglio que ha hecho este fichaje para el Rey de Copas que busca pues el doblete de apertura y Copa Centroamericana hay que destacar amigos que el futbolista ya se hizo presente en el estadio el día de ayer donde pues le tocó dar una pequeña entrevista correspondiente de cómo se dio su fichaje y cómo espera pues hacer su función en el equipo de Olimpia ya que dice que su llegada se dio gracias a que habló con Pedro Troglio y le contó un poco de toda la ideología del club y los proyectos que tiene y de ahí en adelante pues le hizo la llegada como que hablaron un poco así y como que Troglio le dijo que el equipo es un equipo histórico que pelea por torneos internacionales, por torneos de liga local y pues eso le convenció rotundamente además dijo que él se ve levantando títulos con el Olimpia ya que a eso llega el equipo de Olimpia a aportar para que el equipo siga siendo campeón de diferentes torneos una de las cosas que quiero destacar en este caso es que Pedro Troglio al ser director técnico del Olimpia como que ayuda mucho a que varios argentinos, sudamericanos puedan fichar en el Olimpia porque creo amigos que al que Pedro Troglio te contacte un campeón del mundo una persona que es muy conocida en Argentina pues eso ayuda que ya pues solo que te contactó Troglio ya te vas directamente sin pensarlo dos veces y creo que eso es lo que ayuda a que el Olimpia pues tenga la facilidad de hacer fichaje la facilidad de que sudamericanos puedan venir al equipo y yo siento que la trayectoria de Troglio ayuda mucho es un peso importante que tiene el equipo de Olimpia a la hora de contratar jugadores importantes entonces eso le ayuda muchísimo la verdad al equipo de Troglio él es una persona que es muy respetada en Argentina y por lo tanto cuando se comunica con argentinos o sudamericanos directamente le dan el sí sin tanto trabas, sin tanto problema entonces la verdad amigos Pedro Troglio en estos momentos creo que ha hecho un fichaje totalmente tremendo y esperamos verdad que el Olimpia pueda aprovechar este jugador que para mí es un jugador totalmente importante y que creo que va a ayudar muchísimo en la zona baja donde yo creo que el Olimpia tiene bastantes errores en el juego aéreo bastantes errores de salida y creo que con Oliver probablemente estos errores puedan terminar ¡Suscríbete al canal!